bienvenidos hijos del rol una vez más a nuestro canal estamos aquí para esta partida de world wild wrestling la segunda que hacemos aquí en el canal de hijos del rol y vamos a empezar un poquito tarde porque como suele ser habitual en el canal hemos tenido problemas técnicos que ya es un clásico aquí así que hablaré la vemos probablemente una versión resumida de la partida hablaremos un poquito más corta que la anterior pero pero lo bueno de esto es como una vez que tengamos los jugadores pues una vez que tengamos los personajes los jugadores pueden volver en cualquiera otra de las partidas que haremos en el futuro ya tendrán creado y además pues bueno por para probar un poco el sistema echarnos una risa nos da tiempo siempre así que muchas gracias a los jugadores por estar aquí a fernando alberto y tablets nada de que tal sale y a los espectadores recordarlos que si estáis por el chat os podéis no no dudéis en comentar en animar a los a los luchadores como si estuviéramos en directo en un combate de lucha libre de verdad os podéis ahí animar cuál es vuestro favorito y quién crees que va a ganar cada combate cosas de esas y pero antes de nada vamos a empezar con la creación de personajes que esto siempre me suelo confundir mucho porque es complicado explicar porque vamos a crear el personaje que va a interpretar el personaje que estás interpretar interpretando porque hay muchos niveles de realidad en este juego pero vamos a hacerlo juntos y para ello en la carpeta google drive hay un documento de excel que es el del día de hoy de 21 de enero ww no sé qué que si lo tenéis por ahí abierto si aquí está y lo tengo vale pues eso lo usaremos como hoja de personaje para ir escribiendo las cosas y los espectadores también debería y entonces lo que vamos a hacer es empezar a crear los personajes siendo el primer paso escoger el gimmick el tipo el arquetipo de personaje tengo que hacer una tengo que buscar una palabra para diferenciar al personaje no luchador que interpretar es y al personaje luchador que interpreta al personaje no luchador que interpretar es porque si no es un lío o sea vamos a poner personaje no luchador y personaje luchador entonces el personaje no es intelectuales de fuego bueno cuidado una de las cosas que más me gusta este juego que viene con tres ensayos sobre el wrestling y sobre las ganas y la única y cosas de esas que mola un montón pues tenemos unos cuantos gimmicks disponibles que también esa misma carpeta de google drive tendrás que tener todos los pdf es correcto y básicamente es eso el tipo de arquetipo de personaje que es más pues el que más os mole el que más os llame la atención y por ello representa repasando rápidamente tenemos unos cuantos aquí están algunos también me parece de los avanzados que se no tengo problemas pero único que se son un poquito más complicados pero creo que a no creo que están bueno los al menos los básicos y en el que tenemos tenemos el veterano que es un nombre establecido trabajas casi todas las noches y tienes una un grupo de fans dedicados y estar listo para crear un un legado que dure tenemos el técnico ya se ya fue ya se es una sensación amateur o un trabajador de la escena indie tienes todas las habilidades tu habilidad para ver es para el berlin te hace destacar pero está coste continuamente luchando contra la contra el estereotipo de que sólo tienes esa dimensión de que sólo sabes de que es lo único que sabes hacer tenemos el monstruo es físicamente enorme intimidante puede que tengas algo sobrenatural de ti o simplemente seas muy malo en cualquier caso la a la gente le pones nerviosa dentro y fuera del ring el luchador me parece que es de los avanzados saltar tenemos el jover que eres un don nadie estás aquí para perder y hacer que el resto queden bien puede que no tengas la medida de los fans pero tienes un trabajo que hacer y lo haces bien la pero cuántas veces durante cuánto tiempo podrás mantenerlo y mantener a tu familia con él también tenemos la high flyer eres extremadamente atlética capaz de subirte a lo alto de las cuerdas y ejecutar maniobras impresionantes por eso pones tu cuerpo en riesgo cada noche cuánto durante cuánto durante cuánto tiempo podrás mantener esto tenemos también el hardcore no es el mejor luchador o el que tiene el mejor aspecto pero sabes pero sabes cómo golpear a través de agresión bruta y sangrienta algunos de algunos del negocio te desprecian pero es una leyenda en potencia para una pequeña parte de audiencia durante cuánto tiempo podrás ser ignorada tenemos el golden boy es la es la es la siguiente gran estrella aunque lo aunque la audiencia u otros luchadores lo admita o no alguien alguien de la compañía tiene toda su influencia puesta sobre ti simplemente tienes que demostrar que lo que lo vales en el reino el gigante es de los básicos no creo que la neta si verdad de hardcore de la neta tampoco de tendencia tenemos también el anti y el antihéroe eres es una tía eres un tío duro al que todo el mundo quiere ya sea porque se está se los le estás de le estás es que no sé cómo traducirlo sticky to the man estás levantándote estás revelándote contra contra la fuerza contra el status quo o diciendo las cosas como son la audiencia se identifica con tu rechazo la conformidad y tenemos el ace también tampoco es uno de los básicos cualquiera de los básicos el monstruo el joven madre así bueno de los básicos que son los tendré por algún otro sitio también está el manager que es un básicamente es un manager no es un luchador pero te encargas de tienes a alguien que está a quien a quien administra si te encargas de que es que tenga de que consigan los mejores trabajos y tal y el western que eres tienes un problema con la adicción hay parte del público que te adora pero pero no sabemos cuánto pero cuánto tiempo conseguirá mantenerte en pie a ver si encuentro los pdf con todos tengo por aquí no están los el resto voy a pasar también enlace a los pdf al pdf que ahí están todos world war first link un momentito pensaba yo que estaban todos luego tengo que eso cambiar donde están aquí las ayudas de juego básicos y y de aceite vale lo voy a pasar por skype esos son el pdf con todos los gimmicks básicos y estas son las ayudas de juego pues cuál es cuál es cuál es eso se llama así más la atención de en un primer momento y yo no quiero tampoco a mí me gusta el técnico o si alguien más quiere ser técnico pues me puede valer otro no sé el antihéroe quizás pero me gusta más el técnico yo para el personaje que tengo pensado igual es el como has dicho el hardcore no es el que le pega a la gente si es el que pega de verdad y hace sangre ese pero que también se puede adaptar la idea a otros o sea que si alguien lo quiere no pasa nada yo lo tengo claro yo quiero el monstruo muy bien perfecto pues en ese caso en la hoja de excel os voy a decir que el fernando tiene la primera columna por la izquierda al alberto winterman tiene la segunda y paul es la tercera que es la amarilla y ahí pues debajo pone por ahí nombre por debajo la casilla debajo de nombre ponéis el nombre el nombre bueno si todavía no lo he pensado pero también tiene ese gimmick que si os fijáis al lado tienes gimmick a la derecha la 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 casilla para ponerlo y si le hacéis clic debería desplegarse un menú para seleccionar el gimmick que queréis estarán ahí todos yo he tenido que enviarte la solicitud para editarlo ah si es que esta es solo lectura vale claro esta es solo lectura dame un momentito acabo de enviar la solicitud de todas formas os voy a pasar el enlace para editar vale no me he dado cuenta no había caído y os lo paso por Skype y ahora ya deberías poder editar si lo vieses ahí ahora sí ajá vale perfecto perdón has dicho Fernando era el primero yo el segundo y Pablo el tercero sí vale sí vale aquí está perfecto en la segunda columna en la segunda fila ponemos el nombre sí al lado de donde pone gimmick a la derecha tienes como sí pero eso el gimmick me refiero al nombre del luchador ah el nombre sí hay name name no bueno sí o lo pones debajo de donde pone name donde queráis el espacio se vacío que hay lo siguiente para que lo vaya expresando es eso el nombre y el aspecto general quiero recordar que las hojas de personaje tenían no sé si te daban ideas para eso también voy a mirar gimmicks yo la idea del personaje la tengo más o menos pues hay que pensar un poquito el nombre y aspecto por lo menos también el estilo si quieres el aspecto se pone en la casilla está grande no si quieres o no lo puedes con que no lo describa así como tú veas vale pues voy a describir mi luchador se llama se llama tony bengala es un luchador de estilo técnico con algunos toques de strong style y su estética es la estética de un luchador con una estética glam de los 80 vale con el pelo así combinado para atrás lleva lleva los ojos pintados las uñas pintadas también es una especie podríamos decir muy inspirado en el personaje de tino casal vale esto es muy grande claro a mí me encanta esa estética entonces es un luchador ya he dicho de estilo técnico que que bueno tiene esta estética y planea llegar a lo más alto escalón escalón mola vale tú alberto tienes ya más o menos una idea de si lo tengo lo tengo claro sí yo voy a ser paul ryan y el nombre del del personaje es de profesor de profesor sí y es un tío tiparraco enorme de dice que es de Princeton New Jersey pero vete tú a saber de dónde será y básicamente eh entra al ring vestido con la toga de doctor y el bonete jajajaja un libraco enorme y su idea es que ha ido se dedica al wrestling para educar y enseñar a a leer a todos esta esta panda de incultos americanos que vienen a ver esta mierda y nada ha venido aquí eso a enseñar unas cuantas lecciones o tú que eres tú eres inglés tú eres un british de esos no no bueno si tienes apariencia un poco de británica sí aunque bueno luego realmente se habrá nacido en Wisconsin pero pones ahí el acento total total sí 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 y tú y es un pizarraco enorme que no le sopla ni dios jajajaja y tú Pablet sí pues el mío se llama perro loco Ramírez y en realidad el tío el tío es americano lo que pasa es que sus padres se fueron a Ciudad Juárez a comprar droga y lo cambiaron por droga y lo dejaron ahí entonces no lo querían ni los narcotraficantes se crió con perros salió loco perdió por eso es perro loco y una mujer una mexicana que le dio pena que la señora Ramírez pues lo adoptó y entonces él volvió se crió dando leches y le gustaba mucho le gustaba mucho la lucha mexicana claro entonces ahora ha venido a Estados Unidos a demostrar que que es el mejor como todos los mexicanos claro aunque no sea mexicano en realidad pero está zumbado da igual va a ir mascarado sí sí a veces se la lleva y a veces se la quita él suele entrar y suele ir así medio agachado como los perros le ladra a la gente gruñe a veces chupa las cámaras yo que sé es que es eso es medio animal sí es la típica la típica historia trágica con la que todos nos podemos identificar claro de hecho él cree realmente que es hijo de Charles Manson otro famoso mexicano también sí bueno eso es otra eso es otra historia bueno mientras vuelve Fernando lo siguiente que tendrías que escoger es el heli vuestra el heli from que es como de de donde venís desde que es lo típico que cuando se introducen dicen no perro loco ramide desde no sé qué de dónde y la entrada que es qué aspecto tiene cuando haces esta entrada y si os dais cuenta en el pdf eso os da como unas cuantas sugerencias eh Jaime Fernando creo que eso te lo has perdido no sí bueno pero que describamos más o menos la entrada que vamos a hacer de dónde habéis venido vale sí la entrada y en el pdf te da como ideas que puedes coger puedes modificar o te lo puedes inventar tú como quieras vale pues yo de dónde vengo o yo soy yo soy canadiense yo vengo de de Montreal si es pero eso a dónde hay que ponerlo que yo no veo es el cuadro vacío justo debajo de sí que está debajo de Injury ah vale sí bueno hay poder este debajo de Injury pues tenéis sobre ese espacio vacío que podéis poner todo ese tipo de notas eh pero sí más que nada irlo contando también y luego ya Princeton New Jersey jaj 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 espérate ahora tienes que darle a enter para que se aparezca si, si, de acuerdo vale pues lo siguiente bueno ese es el origen bueno me espero eso, la siguiente la entrada también la entrada eso no hace falta que lo pongáis en detalle más que nada que lo penséis y que os quedéis con una idea la describimos ahora si quieres más o menos aunque sea por encima si, pues mi luchador entra con con un abrigo de estos de cuero de pieles más puro estilo glam con unas plumas por el cuello incluso con diversos tonos de color digamos a lo mejor lleva unos pantalones con rayas como de cebras colores rosas colores vivos estrellas estampadas digamos en el abrigo también y cuando entra entra apagado de sí entra confiado muy confiado entra saluda al público pero no es especialmente cercano con él digamos que él le da el privilegio al público de que le vean luchar exacto y como que se recrea mucho en su gesto como muy ¿sabes? sí un payaso vamos sí un payaso un poco de hit ya ahora viene el hit ahora viene el hit vale pues tenemos la bueno eso tú de profesor ¿qué aspecto tiene cuando entra por él? lo tengo claro lo tengo claro sale con unas gafas de pasta grandes una toga de doctor con el bonete y sale con esta música de Wagner la entrada de los dioses al Valhalla y va y un libro un libraco enorme de piel bajo el brazo de izquierdo y va con toda parsimonía hacia el ring mientras le anuncian y va con un chavalillo que le acompaña que parece que es como su estudiante o que no sé el que es y este le ayuda a quitarse la la toga el bonete todo ceremoniosamente despacio sin ninguna prisa mientras suena la música de Wagner que va cada vez creciendo más y más y se quita la toga se quita el bonete y después agarra las gafas y las parte todas por no gana para gafas perfecto y pero loco Ramírez que entrada tiene bueno pues él entra siempre con su aspecto bastante dejado sucio el pelo largo ahí ya que lleva más roña que lo que sea y a veces lleva una máscara mexicana y a veces no depende de cómo le dé suele ir en taparrabos poco más lleva un taparrabos y pues poco más es muy salvaje y a veces en ocasiones especiales ya cuando es algún combate importante entra en un carruaje tirado por chihuahuas asesinos y de hecho a veces se lleva un chihuahua que lo suele llevar en el hombro lo suele tirar contra una cámara y bueno y la música que suena cuando entra pues son corridos mexicanos los chihuahuas asesinos tienen su propia su propio club de fans sí yo no lo he dicho pero son más famosos que el propio perro loco yo no lo he dicho pero pero entro con una canción de Bon Jovi ¿vale? qué gran ¿cuál? ¿cuál? ¿you give love a bad name? joder hostia la suya la verdad mola más glad que imposible sí la verdad es que sí vale perfecto te tengo ganas ya y todavía no te conozco muy bien jajajaja eh vale pues tenemos el infrote la entrance eh lo siguiente sería que que seleccionéis bueno los stats los stats básicamente cuando hagáis una tirada eh bueno ¿cuántas tenéis más o menos qué experiencia tenéis con pvta más o menos conocéis los típicos juegos pvta o o no es muy básicamente en los juegos pvta normalmente tenéis lo que se llaman movimientos movimientos son unas mecánicas que se activan cuando ocurre algo en la ficción que te dice el propio movimiento entonces cada movimiento tiene como un desencadenador que a lo mejor es cuando cuando haces una promo cuando haces un movimiento arriesgado ese tipo de cosas se activa ese movimiento y vemos lo que hace y muchos de ellos eh te piden que hagas una tirada normalmente con alguno de estos stats que son los atributos que básicamente es como de buenos son sois en distintas cosas en cuanto a atributos tenemos el el a ver si no se encuentra la descripción del libro si no de memoria también eh pero bueno tenemos look que es quedar bien quedar bien entre las cámaras saber como como hacer un espectáculo saber como como poner un show de verdad eso es lo mío si power que es eh que es fuerza eh fuerza bruta eh muscular para hacer un un show de esfuerza de demostrar que eres fuerte para levantar a alguien con tus manos ese tipo de cosas power es para lo que sirve real que es para para las cosas del mundo real que esto es para para partirle a alguien las piernas de verdad eh para 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 salir de del espectáculo salirte del guion y y y y y cambiar como las cosas deberían ir y y todo ese tipo de cosas usar real y por último work que es hacer tu trabajo es hacer un buen trabajo en el ring hacer un buen espectáculo hacerlo todo bien ejecutar los movimientos de forma correcta pues esos cuatro stats si vais a vuestra hoja de personaje hay un apartado que debería poner stats y te dice start with empieza con te da como unos números eh y aparte te suele decir algo más en plan añade uno a uno de ellos o algo de eso eso cambia un poquito dependiendo de arquetipo pero por ejemplo tenemos a ver que me sale primero eh el pdf el hardcore por ejemplo tiene look cero power menos uno real cero y work menos uno y además te dice que le añadas uno a look o real que tú quieras pero eso cambia un poquito después de dependiendo del arquetipo que sea entonces por ejemplo el técnico me viene aquí que tiene luz menos dos power cero real menos uno work más uno y que añado uno a la que yo quiera sí vale voy a ponerlo entonces ahí el real el real para que era real es para salirte de del rion y o bien decir a lo mejor pues esto es exponer que que el jefe o sea estado no se ha estado pagando y que eso sea de verdad o partir de las piedras a alguien y que sea también una herida de verdad ah vale espero que me voy a coger esa claro para el hardcore el real es importante porque vos sos muy de eso de y cosas de esas y está siempre en la línea entre entre la ficción y la realidad vale vale lo tenéis ya todos si si al profesor no lo puedes poner también en el oye perdón si online para que se vea también mientras tanto lo siguiente es elegir los movimientos como ya he dicho en este juego hay estas mecánicas de movimientos hay una serie de movimientos a los que todos tenéis acceso y que todos podéis usar pero aparte cada arquetipo cada gimmick tiene una serie de movimientos específicos para él que le dan pues eso especiales para su tipo de personaje que le dan cosas molonas y diferentes entonces en la hoja de personaje te suele venir alguno te suele venir la segunda hoja de la hoja de personaje te suele venir a unos cuantos algunos de ellos ya están marcados con una X eso significa que empiezas con ellos y otros pues te elige que elijas dos de los que te vienen ahí muy bien lo echas un vistazo si necesitas ayuda con las traducciones o lo que sea lo poder los eche una mano y aparte si vais a a la hoja de Excel veis que abajo hay como varias pestañas la segunda que es la de character move text ese es el texto de todos vuestros movimientos para cada personaje entonces ahí lo podéis copiar y os vais a la hoja de personaje principal y las casillas esas que hay donde pone movimientos los podéis copiar para tenerlos todos a la vista muy bien entonces cogemos los que tienen la X ya marcada y en el caso de que nos digan elegir más ¿no? sí exactamente muy bien a ver a ver ¿puedo repetir eso por favor? estás tú tú tenías el arquetipo de de monster del monster entonces tú si te vas al pdf del monster en la segunda página que es nada vamos a empezar a ponerte lo de moves movimientos ¿no? entonces te pone que ves que el finishing move ese está ya marcado entonces ese lo tenemos todo ese lo tienes tú y aparte te dice que escojas dos de los otros que te vienen ahí entonces escoger dos y y para facilitarlo un poco en la hoja de Excel hay una pestaña donde están todos los movimientos para que te sea fácil copiarlos y ponerlos en tu hoja de personaje por ahí como ha hecho ya como ha hecho ya voy a empezar a llamar en la pestaña de Drive dice sí en el Drive no en la de en la de el documento de Excel abajo hay como varias pestañas vosotros esta es la de Bressler y también hay una que pone Carter Move Text ¿ves lo que te digo? no tampoco lo veo no sé no sé cómo cambiar de donde estoy y esté en la de los luchadores a la que tú dices para copiarlo abajo en la parte de abajo ah vale vale en la parte de abajo y como varias pestañas Caracter Move Text aquí está genial nos copiamos todos el Finishing Move ¿no? ah pero a ver un momento que creo que no tengo a ver es que yo he sacado lo del Hardcore del otro lado a ver si ahora me lo saco el luchador ¿dónde está? el Hardcore por ejemplo si no también me lo puedes decir los que te coges y te los copio yo sí ya 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 lo entiendo vale una pregunta dime he cogido uno de los movimientos que pone Technical Expert que pone que me da más uno a Work ¿eso se aplica inmediatamente o es cuando vaya a hacer el Finisher? no no inmediatamente sí vale pues me lo subo perfecto 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 no se me copia ya infle yo lo que he pegado especial o es ¿qué es esto? mira como me queda y mira como le queda a los otros espera voy a ver ver si lo puedo arreglar un momentito te voy a borrar lo que tienes ahí vale ahora sí y tú eres el Hardcore te voy a copiar el del Hardcore no sé que había pasado ahí ahora tienes ahí el del Hardcore ya está bueno tengo que ponerle uno de los de abajo ¿uno solo? creo que sí que no me pone uno a ver no lo he leído sí Hardcore sí ah pero también tienes otro movimiento inicial ya marcado que es el de Tables and Ladders and Chairs oh my ah vale me creía que eso me creía que eso lo tenía en ellos también no es eso para ti ese es el de mesas escaleras y y sillas madre de dios vale ah mira este mola un montón básicamente en cual cada vez que estás estás contratado para un para una pelea puedes añadir la especificación de que sea una pelea Hardcore en la que no hay descalificación no hay no hay no te pueden echar por salir del ring y donde se permite las armas que es un poco me mola ponla ponme esa ponme esa hardcore esa la tienes te lo pongo yo y ahora sí aparte de ese otro movimiento te puedes coger ese que me has dicho ¿no? que puedo usar ese ya lo tienes ese es el que me viene vale tú tienes el finishing y ese ya de base y aparte te puedes coger otro y el high flyer no el technician técnico tienes ahí el de technical expert y cuál más te vas a tienes cuál más excellence of execution ah mola read the hitman heart hostia voy a pagar el tuyo los tuyos tienen que ser vamos pero tienes eh hostias la que tengo yo que pone that's insane que quiere decir que cuando cuando no tengo cuando no tengo miedo a hacerme daño entiendo que sustituyo lo de real por otra porque puedo poner lo que tengo el real en otra no entiendo ah básicamente cuando puedes hacer alguna tirada si lo si lo haces de forma que sea eh sin miedo y sin y sin preocuparte por tu propia salud eh y seguridad puedes sustituir en vez de tirar con el el stat que te dice el movimiento puedes usar real ah vale pues eso es interesante que es lo mejor que tengo claro entonces a lo mejor una un poco ridícula eh para hacer una promo normalmente se usa se usa look pero tú si me dices que para hacer la promo te vas a tirar desde un tejado y caer y caer en una piscina de estas de 20 centímetros de que estaría 20 centímetros y aparecer ante la cámara entonces y esa se ha centrado en la cámara pues puedes hacer real pero me puedo matar bueno si si un poco también así es la vida tío te arriesgas a eso te arriesgas vale venga ponmela si la vida es un rato la vida como decía en el wrestling la vida son tres días dos de fiesta y uno y uno de resaca pues ya está a ver el hardcore eh donde estaba Darius insane aquí está aquí se lo voy a poner ya está ya los tenéis todos los movimientos perfecto los siguientes los movimientos vale la audiencia básicamente la audiencia es eh cuánto cuánto tienes cuánto cuánto interés tiene el público eh cuánto os apoya o cuánta gente os eh os admira u os odia también si 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 escogéis ser malos eh pues el odio de la gente también es bueno mientras tengáis la atención de la gente eso es bueno eh la hoja de personaje en el pdf eh debería en algún sitio a ver si está si audiencia si ahí tendría que poner deciros eh que empezáis con una audiencia no sé si ah si donde pone audiencia eh orden algo así como el hardcore empieza y resetea la audiencia a más uno por ejemplo si esto donde lo ponemos en la tabla arriba si arriba tiene que haber si arriba del todo ahí pone audiencia vale y un por el numerito y ahí lo ponéis de acuerdo y básicamente en un en un cuando en un episodio lleguéis a cuatro de audiencia por primera vez ganáis un avance y si al finalizar un episodio estáis a cero de audiencia os despiden vale jajaja o sea que hay que mirarla sí vale 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 al ver el profesor el profesor cuánto tiene de audiencia no veo aquí nada espera que lo busco tú eres audiencia aquí perdón sí ha empezado con más uno sí y eso me da más uno de momento el momento ya que lo hemos mencionado el momento es un valor que va a subir a y bajará que en cual al hacer una tirada después de hacer la tirada si queréis subirla poder gastar uno de momento por subir en uno la tirada el resultado la tirada y aparte es importante durante los combates que vayáis acumulando momentum porque para hacer el finisher no tiráis dos dados solo no se tenía de ninguna stat entonces lo único que podéis usar añadir esa tirada es el momentum entonces hay que jugar un poco con ir ganándolo usándolo pero quedando suficiente para el finisher en los combates muy bien vale pues la audiencia la tenéis ya el momentum apuntáoslos también si tenéis uno de audiencia me parece que es uno de momentum con lo que empezáis y por cierto como se ganaba y lo siguiente es el hit el hit representa la la tensión entre los jugadores como de como de como como de animada está vuestras historias cuanto quiere ver quiero ver la gente cuanto quiere la gente veros luchar y resolver las cosas en el rey a hostia a hostia la partida entonces bueno como ya hemos hecho un poco de introducción de los personajes podemos empezar directamente con el hit para ello en cada hoja de personaje hay un apartado que pone hit y básicamente te sale como una serie de preguntas que podéis preguntar a otros personajes y bueno a quien sea preguntáis hacéis una de esas preguntas y el personaje que responda con ese tenéis un más uno entonces por ejemplo Tony Bengala si tú eres el técnico ¿verdad? si pues tienes ahí una, dos, cuatro las preguntas si cuatro preguntas pues escoge un par de ellas para y a ver quién las coge vale por cierto sería buen momento ahora para introduciros por si acaso a los otros dos luchadores que hay que esos son luchadores NPC que no sé si saldrán pero bueno que los tengo de la otra partida que por un lado tenemos a el luchador de la ópera que es un tío que va vestido pues eso como el fantasma de la ópera con su máscara con su con su traje antiguo su capa y entran en el ring en una barca con un montón de humo y efectos sonoros y tal y que es un pomposo que piensa que el resto son unos son indignos de este gran deporte y que debo demostrarles a todos la verdadera arte del wrestling y entonces él es un heel es un heel es uno de los malos ah por cierto eso es importante eso no lo dice ahora lo digo y por otro lado tenemos el golpe crítico que es un luchador mexicano este no este es como la versión buena del perro loco es viene de México se hizo un nombre así y su y ha venido a Estados Unidos para demostrar que la lucha libre mexicana también tiene también es importante demostraros a todos su valor es como la antítesis del perro loco que es que si lucha mexicana pero súper loca y haciendo trampas y cosas de esas y esos dos tenemos y este el golpe crítico es uno de los buenos muy bien y y algo importante que se me había olvidado es que tenéis que decidir si vais a ser un heel o un o un face no malo sí face es el bueno heel es el malo heel es el malo yo donde pone yo yo quiero ser malo pero no a ver si vamos a ser todos malos yo voy a yo voy a ser face vale pero loco pues se pone heel como es como es de esperar pues a mí me parece entrañable pero loco a ver es entrañable sí 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 me dan ganas de acariciarlo sí y luego a ver qué te pasa es el típico que dices a ti te han hecho daño ¿verdad? bonito yo creo que vamos a hacer pareja ya verás tú el profesor también se coge heel ¿no? ah sí sí no este ha venido a enseñar lecciones a ti perfecto y Tony Bengala es el único bueno esto va a acabar mal te puedes aliar con el golpe crítico sí yo creo que yo no me queda otra vale pues como vamos diciendo pues eso Tony Bengala lee alguna de las preguntas de esas las que más te molen vale pero ¿dónde están las preguntas? en el PDF el PDF al principio cuando dices hit sí ah vale hit sí tienes la entrance y debajo tienes el hit ok vale Axel ¿cuántas has dicho que íbamos a leer? dos dos una por cada uno de los otros jugadores vale pues la primera pregunta que voy a soltar es ¿quién está celoso de mis habilidades? venga venga nadie nadie esos cabrones el mexicano es un orgulloso no puedo aprender de un americano de estos pero secretamente quizás si no hace falta admitirlo a lo mejor sí que tiene alguna técnica que es interesante y le da envidia pero nunca lo va a admitir a mí yo que yo mi personaje lo hace técnicamente bastante malo ¿cómo es el tío técnicamente? a nivel de números tengo dos en huerta no, pues es yo porque tengo menos uno el técnico es todo sobre la técnica o sea nunca lo admitiría jamás ni aunque me torturaran pero cuando le veo pelear digo me molaría poder hacer lo que hace este mamón sí, claro el profesor tampoco puede admitirlo por si no vaya profesor que va a ser no, no, no no hay nada que admitir no puedes admitirlo vale pues eso que tú Tori Bengala te apuntas en la sección que pone hit que hay como un espacio a la derecha tienes para poner nombre de los luchadores y a la izquierda el hit que tienes con ellos pues tú apúntate uno con el profesor de profesor yo con él no vale y la segunda pregunta quién está intentando enseñarme a ser más digamos a entretener más al público si es una lección tienes el profesor quién te está enseñando quién está intentando enseñarme o quién me está enseñando está está cantado entonces es que ya hay que repartir un poco las preguntas sí bueno eso a lo mejor si es por si es por el espectáculo a lo mejor es Pedro Loco que tiene más experiencia yo a mí me interesa yo voy a partir yo he lanzado yo he lanzado preguntas al aire y la pregunta es quién está intentando enseñarme a entretener mejor al público ah sí bueno yo yo muchas veces te digo mira mira chulito así es como se así es como se habla la gente muy bien ladro y eso es verdad el tío este es todo súper técnico súper bonito pero luego luego es un soso no sabe no sabe cómo conquistar al público como tú pero loco entonces me me pongo uno con perro loco sí muy bien listo pues ahora vamos con el profesor va ¿quién me ha hecho aparecer débil? uff impardonable es muy difícil hacerte parecer débil sí 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 yo creo que no hombre venga yo sí yo una vez una vez te tiré al suelo y hice como que levantaba la pata y meaba y le reventaste la cara con una silla bueno eso pero la debilidad es la humillación en este caso tan señorito que es y le mearon en la cara vale y Bea ¿quién está aterrorizado de mí cuando nos juntamos en el en el vestuario? yo yo a mí me da me impones mucho tío te has cagado ¿no? me impones un poco sí un poco sí vale vale tengo que si me enfrento a ti tengo que planear una estrategia te pone te pone demasiado cerca en las duchas y claro como ocupa dos o tres duchas el tío sin querer se rosa claro si es que me lo imagino eso un tío como de dos metros con súper músculos y luego en la chaqueta de pana con las coderas y y el gorro y el gorrito ese que se ponen los de prensa que lo tiran al aire que ni siquiera sabes que eso lo llevan un solo día y nunca se lo vuelven a poner pero lo llevan siempre le falta una pipa ahora si la pipa mira buena idea vale y perro loco pues voy a utilizar la primera que creo que dice que quien está celoso de mis de votos fans yo 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 quizá yo sí porque estoy intentando ganarme más al público y tú los vuelves loco vale y cuál es la otra y la otra es que la última no sé qué significa who can take everything I can dish out que es eso de dish out quien puede resistir cada golpe que le dé en plan tú eres un bestia pero ya ven que es capaz de resistirlo hola compañero nos vemos en el ring claro entonces en plan tú hay partes piernas les das con la tubería o lo que sea pero el profesor el profesor el cabrón se lo come todo por eso lo que te digo por eso al final le tuve que mirar porque no me quedaba otra opción sí 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 ya que los ataques físicos no le afectaban pues el ataque psicológico claro el daño moral sí ese no se cura vale pues no se ha apuntado el hit pero lo mejor no me está ah es verdad uno con cada uno no tengo que poner con cada uno sí sí o sea con el otro porque estás celoso de su audiencia y conmigo porque las hostias y como si no sí pero exactamente perfecto y pues lo y lo siguiente creo que ya lo último es que os apunte que os añadáis uno de hit los face con los heals y los heals con los face y en esto incluir tanto al luchador de la ópera que es un heal como a como se llamaba como se llamaba el luchador de la ópera sí y a y al golpe crítico que es un face una pregunta sí ese hit adicional que te has dicho que añadamos yo que soy face por ejemplo con los heals solamente con el luchador de la ópera o también añado uno adicional con esta gente sí que también uno adicional con ellos o sea que estoy a dos con ellos ¿no? sí sí nosotros a dos contigo pero entre nosotros solo uno ok vale entonces tenemos al profesor lo voy a añadir también el no el perro este solo contra contra Tony Bengala y y y el golpe crítico contra el profesor de profesor y para loco vale pues esa es la creación de personaje muy bien ahora yo necesito un poquito de tiempo porque una de las labores del máster aquí en este juego es amañar los combates decidir qué combates qué combates va a tener lugar en qué orden quién va a hacer las promos y todo eso y quién va a ganar aunque lo de quién va a ganar no lo voy a decir hasta 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 que no llegue el momento porque lo que jugamos es como un episodio de televisión sí claro entonces ya está todo ¿se graba o se emite en directo? yo creo que se emite en directo se emite en directo pero depende se graba no se graba porque habrá cortes esa publicidad habrá segmentos grabados y además para poner para hacer blip cuando digas palabras y cosas de esas muy bien en directo porque claro en directo solo suelen ser los especiales rojan rumble y todas esas mierdas que normalmente está grabado pues eso necesito un poco de tiempo tenemos dos opciones nos podemos ir a pausa o si quieres contar anécdotas o lo que sea del de World War Wrestling si vos ves con ganas de contar alguna cosa mientras yo trabajo por ahí guay dentro de dentro de la partida digamos no bueno no porque es que necesito yo cuenta hay alguna movida para que nos inspiremos luego en los promos y tal creo que eso sí eso sí que lo podemos hacer ahora en anteriores episodios ah muy bien entonces quiero que cada uno de vosotros cuente un momento sabes una situación algo que ocurrió en un anterior episodio que sea beneficioso que ponga un buen lugar a vuestro personaje que a lo mejor pues eso una maniobra un movimiento súper impresionante que hiciste una paliza que le diste a alguien un discurso que inspiró al público o lo que sea entonces por ejemplo vale vale pues dentro del personaje digamos o sí sí bueno ok vale bueno no sé o quieres que lo narre punto sí tú piensa lo es eso en anteriores episodios vale en anteriores episodios Tony Bengala estaba estaba invitado a un combate por el por el cinturón intercontinental en un combate contra el luchador de la ópera estaba estaban bastante igualados y tal pero en un momento consiguió tomarle ventaja y tenía al luchador de la ópera cogido en una sumisión estaba a punto de rendirse y de repente llegó llegó perro loco Ramírez interrumpió en mitad del combate y me costó el cinturón y por eso ahora quiero retarle un combate en el próximo capítulo vale está bravito vale pues y eso nos ha dejado perro loco que es lo que pues si yo cuando de los primeros combates cuando llegó a América evidentemente retó al otro mexicano porque aquí solo puede haber uno bueno claro y en ese combate una escena muy divertida porque perro loco iba con un sombrero mexicano así grande bastante más grande de lo normal y en un momento dado pues se quitó el sombrero pero del sombrero sacó un hueso bastante largo como de algún animal grande pero es que hubo una noticia unos días antes que habían robado un hueso de un mamut en el museo natural y entonces cogió el hueso y le reventó la cabeza al otro como como tiene eso de que no le pitan faltas y tal el hueso se partió y y y bueno le gustó bastante a la gente esa escena la verdad es que se puso bastante en la televisión y como luego salió como noticia con el hueso y tal vale y a mi me molaría la después del combate de perro loco con con bengala con golpe crítico exactamente con golpe crítico me aparecí por ahí al final por sorpresa en el ring y con el libraco que llevo le metí un trancazo por detrás de puta madre y nada y cogí el micrófono ¿a golpe crítico o a perro loco? no, no a perro loco al que era no a perro loco le metí un trancazo ahí de puta madre lo dejé ahí tirado ahí en la lona y le metí un discurso ahí al público de cojones porque era el cumpleaños de Charles Dickens y y estaba empecé a insultar a todo el mundo diciendo ¿qué cojones hacéis aquí viendo esta mierda? tendréis que estar leyendo David Copperfield en en casa de total al final del libro que llevaba que era David Copperfield arranqué una página y se la metí en la boca a a perro loco y ya me fui y perro loco se la comió sí se ha quedado ahí tirado ya metí un planchazo con el libro lo había dejado totalmente vale vale pues qué buen rollito vale pues yo más o menos tengo sí yo voy a por una cerveza que ya tocas si eso sí que lo que podemos hacer es hacer una pausa de 10 minutos ah vale 10 minutos vale pues vamos a aprovechar para hacer una pausa de 10 minutos y a la vuelta empezamos ya el episodio de hijos del wrestling ok aquí en hijos del roll así que hasta ahora mismito muy bien ahora volvemos hasta ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver